La prevención del dopaje es una lucha complicada y la dirigencia deportiva mundial gasta recursos y energías importantes en el intento. Los regímenes de consecuencia son importantes para disuadir a los atletas, pero la educación es un camino más efectivo a largo plazo. El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, Oliver Nigli, considera que la lucha se debe dar en diferentes frentes, pero importantizó la legislación. Nigli visitó el país en 2017 y dijo lo siguiente. Para luchar eficientemente contra el dopaje necesitas continuar haciendo pruebas, pero también necesitas investigar. Por eso necesitas la ley, necesitas educación y prevención. Es un número de cosas que juntas hacen el programa eficiente. La WADA ha establecido una lista de sustancias controladas y los atletas de todo el mundo pueden ser seleccionados para ser testeados en cualquier momento. Deben estar disponibles en una ventana de 48 horas.